Leamos con la periodista Fátima Flores en Un Minuto para el Libro. Un Minuto para el Libro, con Fátima Flores. En este Minuto para el Libro lo dedicamos a la ciencia. Y en esta oportunidad te recomendamos el maravilloso mundo de la microscopía. Se trata de una obra literaria del Programa Nacional Semilleros Científicos, especialmente diseñada para niños, niñas y adolescentes, que les encanta explorar en detalle el universo de las pequeñas estructuras. Esto a través del microscopio. El libro busca promover la cultura científica a nivel educativo para promover el estudio de las ciencias naturales y sociales. Si quieres conocer más sobre ciencia no puedes dejar de leer este libro. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la librería mediática. Este fue Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores.